Después de 40 años, finalmente tú y yo, solitos. Nos podemos quedar aquí hoy. Con la remodelación del dedo. ¡Sorpresa! ¿Que nada más van a ser unos días? Ay, yo espero que sí, suegro. Me voy a divorciar de Gilberto. Pues, ¿qué le hiciste? ¿Ya dejó de llorar, mamá? ¿Qué pasó con mis patuflas de osito? ¿Cómo se le ocurre traer a la perra? Ya sabes que Daniera no sale a ninguna parte sin ella. Ya no me refiero a la mascota. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Tortura para que haya armonía, la música. Estoy harta. Todos a limpiar, ya. Gracias, ¿estás listo? Ya nos vamos. Hola, señora. Ma. Compra más. Mira, todos los que somos... ¡Se quieren callar! Bien. Si vamos a estar juntos, aunque sea por unos días, tienen que llevarse bien. ¡Ay, yo! Ya no me busques. ¡No es tu casa! Así son. Malagradecidos. Son... ¡Cabrones! 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 ¡Cabrones!